¡Pow! ¡Super Picnic! ¡Me encanta venir de Picnic! No hay nada mejor que comer en la naturaleza. Oye, no es cool, amigo. ¿Una serpiente? ¡Debemos salvar a los humanos! Andando, héroes. ¡Ayuda! ¡Sálvenme! ¡Miren! ¡Un amigo peludo! ¡Ahí voy! Tarda, tranquila. ¡Hora de escapar rápidamente de esta criatura! Superhéroes cambia formas. ¿Qué vendrá después? Los humanos del parque están a salvo. ¿De dónde salieron esos animales? Del zoológico, por supuesto. ¡Lion Mane! Y ahora ayudaremos a Metrópolis a entrar en contacto con su lado salvaje. ¿Qué te parece si escuchas tus instintos y te unes a mí, Beast Boy? No. Yo. No. No te metas con mis amigos o tu melena conocerá mis puños. No. Por favor. Tenía buenas intenciones. No es seguro que los animales altamente agresivos estén sueltos en la cita. Oh, sí. Juguemos a atrapar al gato. Oye, ¿qué? Eso lo mantendrá dormido hasta que llegue a la unidad especial de crimen de Metrópolis. ¡Sí! ¡Bien hecho! Ahora hay que regresar a esos animales al zoológico. ¡Síganos, amigos animales! Ups. ¡Ay, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¿Quieres oír un acertijo? ¿Qué obtienes cuando un elefante se sienta en tu cerca? ¡Ups! ¡Una cerca nueva! Starfire, intercepta al elefante por delante. Yo iré por el lado y Beast Boy hará lo suyo. ¡Alto tú, bestia de arrugada dorabilidad! Oye, amigo. ¿Jugamos a seguir al líder? ¡No cierres! Ya estás en casa, cariño. Ah, no estuvo mal para una... Eh... Soy voluntaria aquí en el zoológico. Me llamo Mari McCabe. No hay tiempo para hablar o charlar. Tenemos muchas especies de la clase animal y hay que regresar. Yo también ayudaré. ¡Aquí, gatito, gatito! ¡Ahora! ¡Guerra! ¡Gracias por salvarme el tocino! Te dije que iba a funcionar. Una banana para ti, amigo. Está bien. Te daré una más. ¡No alimentes a los animales! ¡Retrocede! ¡Aléjate de ella! Estamos agradecidos, Mari. Sí. Tienes habilidades bastante buenas, supongo. Solo soy buena con los animales. Llamamos a la unidad especial de crimen y vendrán a recoger a Lion Mane. Ah, no hay apuro. Hmm. ¡Con tu capa! ¡El vuelo alza! ¡Sel quien quieras también! ¡Con tu capa! ¡La hora es ya! ¡De salir y triunfar! ¡Con tu capa! ¡Somos DC Super Hero Girls!